Campeche es de gran importancia para la industria petrolera y de gran importancia para Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos ratifica su compromiso de seguir contribuyendo con el gobierno de Campeche, señor gobernador. Y reconoce que usted, señor gobernador, a unos cuantos días de haber iniciado su encomienda, ha tejido estos enlaces institucionales necesarios en favor de todos los campechanos. Esta es la nueva relación que necesitaba Campeche, esta es la nueva relación y de compromiso, porque hay que decirlo, Petróleos Mexicanos siempre ha apoyado al Estado de Campeche. Vamos a implementar y a dejar claro que cada peso, pesos completos de 100 centavos, serán transparentados y le diremos cuenta siempre en sus casas, para que hoy haya más obras de beneficio y de desarrollo al Estado y para las familias campechanas. Por eso aquí reafirmo mi convicción y vamos a cumplir todos y cada uno de los compromisos que existen. Y sabemos que contamos con el apoyo de Petróleos Mexicanos y sabemos que contamos con el respaldo del presidente de la República, Enrique Pérez Pérez. Un campeche somos todos y para que a Campeche le vaya bien, tenemos que trabajar en equipo todos.